Simplemente, como te decía, toda información vamos a estar sacando por los medios, tanto de locales y como trabajamos por WhatsApp con los papás, tanto del equipo directivo, de los docentes, vamos a manejar un poquito todos estos días esa información para que estén al tanto poquito de lo que vamos a pedirle, lo que vamos a trabajar. Así que esa es la comunicación con la familia, que estén atentos un poquito a lo que vamos a estar sacando de la escuela. No desesperarse, no desesperarse, no desesperarse toda la documentación que se le pidió, tanto a nivel inicial de 4, de 5, no se apuren, preparen todo en un sobre, en un folio, con el nombre del alumno, lo traen acá a la escuela de tarde y acérquenlo sin apuro. Se le pide todos los requisitos de todos los años, así que no hay cambio, no hay variable. Así que se queden tranquilos y tanto con la ropa, también el uniforme sigue siendo igual que en años anteriores no cambia nada y con los útiles, que también te nos están preguntando, con los útiles es todo igual, simplemente la idea un poquito es reutilizar, digamos reciclar de alguna manera de lo que tuvimos el año pasado, que no sirve, poderlo volver a usar este año. Así que el papá, simplemente hay que no desesperarse un poquito por los útiles, porque vamos a comenzar de a poquito, con toda esta nueva forma de trabajo. Bien, quedó pendiente la colación de sexto. Exactamente, quedó pendiente, el año pasado desde el Consejo de Educación no lo pudimos hacer, nos dieron una información que no se podía, así que la semana que viene, ya le avisamos al papá de sexto grado, el viernes, vamos a estar haciendo la colación, seguramente vamos a la casita María Aguar, allá ya tenemos un poco la instalación ya armada, así que vamos a estar avisando el día y la hora, así que a todos los chicos de sexto grado, si Dios quiere, del año pasado 2020, vamos a tener la colación, si Dios quiere, la semana que viene, así que tardecita de noche, tipo 8 de la noche, 5 de la tarde, así que vamos a estar avisándole a los papás, así que se queden tranquilos, ya están avisados por WhatsApp, así que nos quedó pendiente eso, Sergio. Sí, sí, un año totalmente atípico, o sea, cuestiones que no se pudieron cerrar por cuestiones de cuidarnos y de la cuestión sanitaria. Exacto. Lo mismo, lo mismo le queremos decir a la familia, que la semana que viene va a ser mucha información, seguramente, para el comienzo, si va todo normal, para el comienzo del primero de marzo, tanto en el nivel inicial como en la escuela primaria. Así que estén atentos nomás a eso, cualquier duda, no duden en comunicarse acá con la escuela, mandando un mail, WhatsApp, ahora estos medios de comunicación nos agilizan mucho, así que tanto por la mañana de 8 a 12, como por la tarde, como siempre, de 1 a 5, siempre va a haber acá gente en la portería. Y también viene de paso bien avisar a la comunidad también para que puedan ponerse un poco, en el caso de las cuotas, que alguno que adeuda alguna cuota, ponerse al día, es importante. Recordamos que el año pasado no hubo ninguna variante en la cuota, se mantuvo todo igual desde 2019, así que le pedimos a la comunidad, a la familia que nos ayuden, porque sabemos que tenemos que mantener el edificio y mantener los sueldos que se aportan de acá, que se pagan de acá en el colegio. Así que tanto inscripciones como cuotas, eso ha sido así por la mañana, Sergio, así que de 8 a 12, tanto acá en Secretaría o por medios bancarios. Le pedimos eso a la familia. Bueno, ¿a qué vamos a hacer? Simplemente le vamos a darte las gracias y si Dios quiere, comenzar con todas las ganas, de volvernos a ver, si Dios quiere, siempre con los cuidados que tenemos que tener que mantener y cualquier novedad, estamos informando, Sergio, a las familias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.